Muy bien, buenos días, queridos alumnos, queridos estudiantes de primer año de secundaria, sección A. Nos conectamos hoy día ya en el mes de noviembre, prácticamente ya estamos terminando el año, ¿no? Ya de aquí nos esperan tres hermosas semanas, con más una cuarta, que es la semana de evaluaciones, para la siguiente unidad, como se dice. Entonces, hoy cerramos, se podría decir, en este primer bloque cerramos lo que es la civilización griega. En el segundo bloque vamos a abordar lo que es otra, una nueva civilización que va a ser muy importante para que ustedes analicen y desarrollen. Pero en este primer bloque vamos a desarrollar la tarea que se acaba de vencer hace poquito nomás, o sea, a las ocho de la mañana, el día de hoy, ¿no? Vamos a desarrollarla y a la vez también vamos a fortalecer un poquito la parte de los dioses, la mitología griega. Esto va a ayudar muchísimo a cada uno de ustedes, como les decía, antes de lo que es el inicio de la clase. ¿Sí? Y espero más bien que, pues, la clase el día de hoy se haya trabajado y cualquier intervante, os duda usted, pues, me haga saber. ¿Sí? Vamos a compartir acá. Ahí tenemos la práctica. Ahora, dentro de la práctica que tenemos, que hemos dejado, o práctica o actividad que vamos a realizar y que se realizó, solamente son cinco preguntas más una de seis, ojo, pero vamos a agregarle un matiz a todos. A ver, la religión griega, en la primera pregunta, ojo, dice, la religión griega hace diferencia del politeísmo, porque sabemos que son politeístas, o sea, adoran a varios dioses de los pueblos orientales en. Usted me puede decir, culpa a los dioses locales, que por ahí, por ahí está tibio la respuesta. Pero una respuesta correcta es, ¿en qué se diferencia? O sea, nos están preguntando, ¿cuál es la diferencia, no? ¿No? Entonces, ambos son religiones. Muy bien. Una puede ser politeísta y la otra también politeísta, pero debe haber un punto de diferencia. El punto de diferencia está en las características de cada una de esas civilizaciones. Los griegos van a ser los primeros en recoger y plasmar a sus dioses de manera humanizándolos, humanizando a los dioses. A diferencia de las otras civilizaciones, que sus dioses, si bien es cierto, tienen rasgos humanos, pero en el trazo de los ejillos tienen cabeza de animal, ¿no? Tienen este medio cuerpo, medio cuerpo, un ave y medio cuerpo hombre, están en esa etapa. Pero los dioses del Olimpo son dioses humanizados, son hombres, ¿cierto? Pero están estilizados. Ah, entonces la respuesta, la primera pregunta, ah, el Partenón, de la civilización griega de la cual hemos hablado, la escultura griega, durante la época clásica que hemos visto, no va a ser un elemento dominante en eso, va a ser la búsqueda de una belleza perfecta. Ojo, la búsqueda de una belleza perfecta. ¿Ya? El teatro, que conocemos el día de hoy, por los griegos, ya lo tienen ustedes aquí. En la pregunta cinco, el mundo helenístico, una pregunta de rigor, preocupante, porque tiene su grado de dificultad, ¿sí? En el mundo helenístico, quiere decir la parte final, como consecuencia de la expansión macedónica, los macedónicos se expandieron, se caracteriza, se caracteriza, se caracterizó, ¿no? En el himno cultural, por entender algo muy cierto. Que cuando invaden los macedonios, con Alejandro Magno, se da toda una combinación, y que surge una nueva cultura, la cultura helenística. Por lo tanto, ¿qué combina Alejandro Magno? Los ideales griegos, ¿no? Y los aportes orientales. En la pregunta seis, se dijo bien claro. Profesor, ¿qué puedo yo poner en los dioses? Usted puede poner Cebo, Dios del rayo, Apolo, Dios del sol, ¿no? Hera, Artemisa, ¿no? Los dioses, en este caso, del Orinfo, que hasta el momento nosotros somos ciudadanos de Sanma. ¿Cierto? Ahora, y si gusta, ilustra. Pero, yo imagino que usted lo ha hecho así. Pero en este momento, vamos a reforzar la idea un poquito para cerrar acá. Vamos a tener este, en este primer bloque, esta pequeña actividad, donde todos van a participar. No es una práctica, pero no es día donde todos vamos a participar. Usted puede utilizar el pizarrón y ponerle el nombre, ¿cierto? por ejemplo, yo voy a poner acá, voy a poner acá, voy a poner acá, pongo acá, pongo acá, el sol, la belleza, hace referencia a qué dios, al dios, Apolo, muy bien, al dios Apolo. el rayo. Zeus. Zeus, muy bien. Pero usted también puede poner, o sea, yo no, 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 muy bien, en el matrimonio, utilice el pizarrón, miren, usted, ahí donde dice anotar, usted puede poner texto, miren, ahí usted puede poner texto, la chica nada más, Texto. No, pues yo solo puedo reír. Ah, puede reír. Zeus, ya. Y acá, en el matrimonio, dios del matrimonio, ¿quién? Era, diosa del matrimonio, era, dios del vino, Dionisio, Dionisio, Dionisio o Baco, 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 La sabiduría Atenea La justicia La justicia Temis El mensajero De los dioses ¿Quién era? Pregunto Hermes Hermes Dios de los mares Dios de los mares Dios del amor Afrodita ¿Quién por acá me dijo el profesor? Afrodita Afrodita, correcto Del inframundo Hades Del inframundo Hades Hades De la cacería Artemisa 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 De la agricultura Ya vamos trece Demeter ¿Quién? Demeter 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 De la guerra Ares 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 De la guerra Ares Y por último Del enamoramiento Afrodita No Afrodita Afrodita es del amor Del enamoramiento Del enamoramiento Para que lo tengan ahí Es Eros Ya Acá si todos Tienen que utilizar Acá si todos De los que hemos Encontrado Los nombres Usted lo va a buscar Para ahorita Y los va a poner En esta parte Va a ser el pupilepo Usted recuerde Que en el pizarrón Ojo Antes de llenar En el pizarrón Hay una parte Que dice Estampar Y hay una parte Que dice Estampar ¿Cuál? Borrador O dice Dibujar Donde dice Dibujar Hay una parte Que dice Cuadradito Una especie De cuadradito Por ejemplo Acá Si me dibujo De hacer Así Ah no Pero Voy a borrar Aquí Atenea Ahí está Así Ya usted Encierra Ahí los Encierra Y este Cada uno De los dioses Del Olimpo Ahí encierra Y encontré Atenea Donde está Baco Por ejemplo Afrodita Efesto Muy bien Efesto Muy bien Busca Busca Ahí Demeter Muy bien Dominica Muy bien Demeter Todos 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 Tienen que participar Dos Nomás ¿Qué más va a participar Ahí? Marque Marque Busca Demeter Está Zeus Ajá Muy bien Zeus Dice ¿Quién es? Afrodita Afrodita ¿Verdad? Miguel Artemisa Artemisa Muy bien Ah no Es Artemisa No Artemisa Renata Cruzado Vamos Poseidón ¿Quieres poner? Ahí está Poseidón Muy bien Poseidón Correcto Ares Le voy a Acá Por acá Está Ares No Quiero ver a todos Ah Acá Ahí Ares Hermes 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 Ya lo Vía Ya había Hermes Estia Temis Temis ¿Dónde Está Temis? Temis Baco También Está En Forma Vertical Baco Utilicen Utilicen Para que no Les haya sido Erroneado Utilicen Las Las Líneas Lo que Híbe Usado Hermes Muy bien Baco 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 Correcto Ahí está Yo creo Ya como Tres Que está Haciendo Guamanía El resto No veo Nada Profesor El de Artemis En el Si N ¿No? Sí Acá Abajo Artemisa Temis ¿Dónde Está Temis? Acá Lo han Borrado Por Ejemplo Acá Está Temis Y Lo han Borrado Nunca Lo van A Encontrar Temis Temis Acá está Temis Temis Atenean Se ha borrado Apolo 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 Correcto Acá está Apolo 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 ¿Cuáles son los que faltan? ¿Perdón? ¿Cuáles son los que faltan? A ver Falta Poseidón Hera Hera, no, Hera ya está Poseidón también ya está Apolo, Zeus, Hera, Baco, Efesto Atenea está Temis está, Hermes está, Poseidón está Afrodita Afrodita está también está, profe Hades Artemisa está Ares Ares, Ares no está, sí está Ares Ares está Eros, Eros no veo Eros, Eros ¿Dónde está? Abajo de Deméter ¿Dónde? Abajo de Deméter Deméter, muy bien Ya están todos Muy bien, muy bien, los felicito muchachos Muy bien Miren, la primera parte De lo que vamos a hacer nosotros Netamente, la primera parte La primera parte Ha sido las actividades que se quedaron en la plataforma Y este se ha puesto parado Entretenernos un poco A la civilización griega Dejamos de compartir acá Bien Bien muchachos Hasta Aquí va a venir en el examen Que se va a tomar el próximo miércoles El día 10 El día 10 se va a tomar una evaluación Referente a mi curso de Historia Universal Hasta ahí va a venir el examen Eso quiere decir que el examen va a estar bañado de Toda la civilización griega ¿Está bien? De toda la civilización griega Preguntas, dudas e interrogantes Hasta este punto No, profesor Ninguna Ninguna No habiendo dudas o preguntas Vamos a continuar con Lo que tenemos preparado para el día de hoy Siempre viendo el horario Ah, te damos 10 minutos Bueno, 10 minutos para avanzar Vamos a compartir acá ¿Qué vamos a compartir? Bien Vamos a hablar acerca de una nueva civilización Quien les habla, el encargado del curso de Historia Universal Jesús Narro Vázquez De la Modesta Casa de Estudio de la Universidad Ahora Vamos a hablar de esta civilización Teniendo en cuenta Dos cositas Primero Que Su formación Tiene Este envase también a una leyenda ¿No? Que ya más o menos Cómo Cómo se refiere a una leyenda En este caso ¿Sí? Vamos acá En base a una leyenda Al igual que nuestro Al igual que nuestro Tahuantinsuyo Cuando hablan de su origen Y su formación Está en base a dos leyendas ¿Cierto? ¿Cuáles son esas leyendas? La leyenda de Mancocapa y Los hermanos Hayas y Mancocapa Exacto Muy bien Los hermanos Hayas y la leyenda de Mancocapa Y Mamao Son las leyendas Que si nosotros vamos a empezar a hablar Del Tahuantinsuyo Tenemos que ver la parte De origen Mítico Leyenda ¿Cierto? En Roma pasa lo mismo Cuando nosotros vamos a hablar De la civilización romana Tenemos que hablar de su origen Pero su origen tiene Origen mítico La mitología romana O sea la parte de leyenda Y el otro es El origen ¿No? Como se dice Local ¿No? Son dos muy diferentes El mítico y leyenda Y como pues De un territorio Surge un gran imperio Entenderlo claro Ahora Este tema De la De la civilización romana O de la cultura romana O del gran imperio romano Hay que verlo Como se dice Diviendo ¿No? Para entender Porque van a pasar Una etapa de unificación Hasta llegar a una monarquía Después una república Después un gran imperio Que se va a dañar De todo el Mediterráneo Y al Mediterráneo Ellos lo van a llamar La mare Nostrum ¿No? La mare Nostrum ¿No? La mare nuestra En este caso Que es lo que vamos a analizar El día de hoy Teniendo en cuenta Ellos Vamos a darle Vamos acá Estamos acá Muy bien Hablar de Roma Es primero entender En dónde está ubicado Actualmente La ciudad de Roma Porque no ha cambiado su nombre ¿No? Vamos a tener Entonces Roma Va a estar situada En la península de Italia Y va a ser testigo ¿No? Testigo Testigo Del crecimiento De una En este caso De una gran Civilización ¿No? Y la civilización romana Va a marcar Un precedente Una historia Toda una situación ¿No? Para la cultura De Europa occidental Por lo tanto Vamos a tener La primera característica Es una civilización De la cultura occidental Segundo Ojo Segundo que vamos a tener en cuenta Dominaron el Mediterráneo Por lo tanto Lo llamaron La mar Y dentro De los yacimientos Que nosotros Hemos estado analizando O que vamos a analizar Por así decirlo Vamos a quedarnos Con esta imagen La margen Del río Tíber Por lo tanto Es una civilización Fluvial Ojo La margen De la cultura Y el territorio Está situado A la margen Del río Tíber Este territorio Está conformado Por un conjunto De En este caso Aldeas En montaña De diferentes pueblos Hasta antes Que surgiera El gran Imperio romano Que se van a situar En este territorio Del siglo VIII Al siglo IV Perdón Al siglo IV Antes de Cristo Y Estas pequeñas aldeas Y ciudades O colinas O grupos de familia Que se van a formar En grupos ¿No? Van a Estar tranquilos Porque van a Van a adoptar Una característica importante Que es la característica De civilización De civilización Fluvial Al asentarse A la margen Del río Tíber El río Tíber Le va a proporcionar Que por lo tanto Van a tener Una ventaja ¿No? En este caso Porque Uno El territorio Para que se Asienten O se queden Y desarrollen A la margen Del río El territorio Tiene que estar En última condición Tiene que estar bien ¿No? Tiene que estar seguro Por lo tanto Va a ir adoptando Diferentes características En cuanto A su origen Y formación De esta gran Civilización Roma Bien muchachos Tenemos cuatro minutos Interrogantes Dudas Preguntas Ninguna Vamos acá Venite Lozano Yuyo Aperona Presente Profesor Matías Chalco Presente Fabricio Alvarado Presente Joaquín Viceneira Presente Luana Silvestre Luana Silvestre Presente Guamaní Presente Daira Ocafuma Daira Ocafuma Daira Ocafuma Alfaro Vivanco Tabata Tabata Yamilé Presente Nicolás Guaman Presente Chiroque Presente Profesor Renata Cruzado Presente Profesor Muy bien Y Alexandra Agil Alexandra Agil Alexandra Alexandra Adriel Alfaro Ok Alexandra No te preocupes Adriel Alfaro No se te escucha Adriel Alfaro Todo bien Bien Muchachos Vamos a ese Descanso De 10 minutos Y volvemos Para continuar Aprendiendo Acerca de esta Nueva Civilización Que vamos a Tratar Aprendiendo En fin No